Caracas y lima, lima, sin limones, caracas y lima, lima, sin limones. Ya se va la rama, alegre y constacida, porque en esta casa fue bien describida. Aranjas y limas, limas y limones Más lindas lo rigen que todas las flores Aprendí más allá de lo común, más allá de lo que conocemos que es la música tradicional, música que está en riesgo de extensión Sí, me gustó esa parte, muy buenos profesores, excelente porque a la vez aprende y a la vez conocemos un poco sobre las culturas y pues es lo bueno de este taller y es una gran oportunidad para aprender musicalmente y culturalmente Soy estudiante de aquí de los talleres de son regional Soy súper fanático de la jarana, al igual también fanático de la guitarra de golpe y del arpa Quisiera aprender por completo y dominar estos tres instrumentos que aunque por sí solos suenan muy bien yo creo que juntos hacen una armonía completamente hermosa y bella que creo yo que todo mundo debe conocer y que nosotros debemos transmitir a todos Y para mí estos talleres son muy relajantes y quisiera que siguieran estos talleres para recordar más a nuestros antepasados y para recordar nuestra vieja música Me siento muy bien porque por primera vez he tocado la guitarra y jarana y me siento muy feliz por tocar Mis abuelos me contaron y me dio mucha ansia de cómo aprender a tocar jarana y esta es mi primera vez que hago el festival Y me siento muy feliz porque apenas va a ser mi primera vez Yo también me siento muy orgullosa de participar en esta celebración porque desde que mis abuelos llegaron aquí y me contaron toda la historia de Unión de Colonos quise aprender más, quise aprender a tocar la jarana y el zapatear Yo nunca me he participado en el taller como ahorita pero pues no es tarde para aprender, ¿verdad? ASSISM Basic Para observar FASSEM Modesto FASSEM Te voy a poder a mí.